El hecho se registró cerca de las 9.30 horas aproximadamente. Resultó víctima Luis Antonio Ruiz Prieto, 28 años, domiciliado en el barrio San Jorge de la ciudad de Concepción. El mismo, a la hora mencionada, llevó a bordo de una motocicleta hasta el puente Nanagua, guardó en la cajuela del biciclo sus pertenencias y se lanzó del puente a las aguas del río Paraguay. Pescadores que se encontraban en inmediaciones vieron lo sucedido y alertaron a los uniformados de la prefectura naval. El joven, según familiares, sufría de un cuadro depresivo y se encontraba medicado. Hasta el momento, su cuerpo aún no fue hallado. La búsqueda es intensa, según indicó el perfecto capitán de corveta, Arturo Escario. En este horario tuvimos la confirmación de un supuesto hecho de suicidio que ocurrió en la altura del puente de Concepción, aquí en el río Paraguay, en el Kilomay 700. Y se presume que se trata del señor Luis Antonio Ruiz Prieto. Que es la persona desaparecida en aguas del río Paraguay. Se apersonó en este lugar el sobrino de la persona desaparecida, que también se llama Luis. Confirmando que es pariente del señor Prieto, que en este momento se encuentra desaparecido. Así también tuvimos informaciones de que hubo una motocicleta abandonada sobre el puente de Nanagua. En ese caso, entonces se recorrió al puesto de policía local número 8 aquí de Colcap para recabar más informaciones. Y los mismos confirmaron que había una motocicleta abandonada sobre el puente de Nanagua. Y también un par de calzados abandonados cerca de la moto. Dentro de la motocicleta en el baúl se encontraba un celular. En este sentido, se procedió a recabar más informaciones con la gente que se encuentra por la ribera. Y uno de los pescadores que se encuentra en proximidad del puente. Relató que escuchó un fuerte ruido en la superficie exterior del río Paraguay. Y la persona presume que era de una persona que cayó desde el puente de Nanagua. ¿Se está realizando la búsqueda correspondiente? En este sentido, ya se procedió a realizar la búsqueda de la persona desaparecida con todos los medios disponibles de la prefectura. Y un equipo de buzo para seguir los rastros de la superficie de fondo. ¿Los familiares que ya están llegando ya hablaron con usted en el capitán o todavía no? Con la persona que primeramente hablamos fue con el sobrino que dio los datos de la persona de quien pertenece la moto. Todavía no tenemos otros datos de familiares que se acontecieron en este lugar.